No seas caprichosa, no seas cruel, piensa que yo te estimo, no me hagas mal. Cuando contigo estoy, todo parece bien, pero tú al marchar, no, 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 no No me hablo, no me hables más. A veces creo, baby, no verte jamás. Pero pasan los días y no puedo más. Hoy he pensado que tú no eres para mí. Porque si pienso en ti, no, 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 no me hagas más. No, 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 no me hagas más.